El ajo crudo tiene beneficios interesantes para la salud cardiovascular porque disminuye la presión arterial, el colesterol y también la agregación plaquetar, es decir, la probabilidad de que se formen coágulos. También disminuye la glucosa en ayunas y mejora el sistema inmune. Parece ser que es menos probable que tengas catarros o infecciones de este tipo respiratorio. También para la salud digestiva e incluso se ha visto algún tipo de efecto preventivo a nivel de cánceres, sobre todo de tipo digestivo. Estos beneficios se deben a la alicina, que es un potente antioxidante que tiene el ajo crudo, que se desactiva con la cocción, pero que se activa cuando a este ajo crudo lo cortas y lo troceas y lo machacas. Es lo que le da el olor característico y lo puedes utilizar en ensaladas, consomés, en cremas, en sopas, en gazpachos. La precaución sería si eres una persona que está tomando anticoagulantes porque se pueden potenciar.